¿Ya lo tiene? San Lucas 11, 42. Escuche. Pobre de ustedes, fariseos. ¿A quién le está hablando Jesús? A los fariseos. Pobre de ustedes, fariseos. A ver, ¿qué dice Jesús de los fariseos? La lupa que me trajo, ¿qué hicieron? La lupa por ahí que me buscaron. Yo tengo que poner la lupa hoy. La lupa, el muchacho que me trajo la lupa, ¿qué la hizo? Por ahí la tienen. Si me la busquen. Allá la traen. Tengo que poner la lupa. Porque hoy la Biblia nos muestra las características de los fariseos. Pregunto, ¿ustedes quieren ser fariseos? No. Entonces, como ustedes no quieren ser fariseos, yo tampoco, vamos a poner la lupa para ver qué hacían los fariseos. Para que nosotros no hagamos eso. Porque si lo hacemos, somos los fariseos de los nuevos tiempos. Y no podemos ser fariseos. Vayan leyendo. Vayan leyendo. Otra vez. Pobres de ustedes, fariseos. Ustedes dan para el templo la décima parte de todo, sin olvidar la menta, la ruda y las otras hierbas. Pero descuidan la justicia y el amor a Dios. Esto es lo que tienen que practicar, sin dejar de hacer lo otro. Pobres de ustedes, fariseos, que les gusta ocupar el primer puesto en las sinagogas y ser saludados en las plazas. Pobres de ustedes, porque son como esas tumbas que apenas se notan. Uno no se da cuenta, sino cuando ya las ha pisado. Un maestro de la ley tomó entonces la palabra y dijo, Maestro, al hablar así, nos ofendes también a nosotros. ¿Qué versículo es ese? Al hablar así, nos ofende también a nosotros. ¿Qué versículo? Es el 45. 45, siga. Él contestó, pobre de ustedes, también maestro de la ley, porque imponen a los demás cargas insoportables y ustedes ni siquiera mueven un dedo para ayudarles. Muy bien. Ustedes observan lo que dice la Biblia. Jesús le predica a los fariseos. ¿Qué dice en el versículo 45 ahí? ¿Cómo dice ahí? Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. De todas maneras, ustedes observen que, tranquilo que yo traje lupita por aquí. Si no, se perdió la lupa, aquí está lupita. Vamos a lupita. Necesitamos poner la lupa porque vamos a descubrir quién eran los fariseos. Vuelvan a comenzar y vamos a poner la lupa. ¿Desde el principio? Sí, 42. Pobre de ustedes, fariseos. Pobre de ustedes, fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos, lupita? Ustedes dan para el templo la décima parte de todo. ¿Cómo llaman eso? El diezmo. ¿Qué hacen los fariseos? Diezmo. Ustedes dan la décima parte. Ustedes pagan el diezmo. ¿Ustedes no se dan cuenta que los hermanos separados centran todo su predicación y centran toda su energía y toda su fuerza en el diezmo? ¿Cómo los llaman Jesús? Fariseos. Fariseos. Pero que se le diga eso, versículo 45, ¿qué dice? Versículo 45. Dice, un maestro de la ley tomó entonces la palabra y dijo, maestro, al hablar así, nos ofendes también a nosotros. Delicadito, delicadito. Cuando el maestro comienza a hablarle que los fariseos pagan el diezmo, pero faltan al mandamiento del amor, pagan el diezmo, pero no se preocupan por la justicia del pobre. Ahorita van a ver por qué habla de la justicia y del amor. Pagan el diezmo, Jesús Cristo dice, son unos fariseos. Y cuando Jesús les dice eso, ¿qué sienten ellos? Que los están ofendiendo. Cuando el padre toro le predica a los evangélicos y le dice que eso no es correcto, que están engañando a la gente, que están robando a la gente, que eso es el fariseo, ¿qué sienten los protestantes? Que los están ofendiendo. Y que dicen los católicos, es que yo no me gusta escuchar al cura toro porque se ofende a los protestantes. ¿Qué dice la Biblia otra vez? Versículo 45. Un maestro de la ley tomó entonces la palabra y dijo, Maestro, al hablar así, nos ofendes también a nosotros. Hablar la palabra de Dios claramente sin ponerle adornos y decir la verdad ofende a los que le caen. Claro, si los protestantes son los nuevos fariseos de nuestros tiempos, que pagan el diezmo y se olvidan del amor y la justicia, pues que yo le diga como sacerdote que eso es ser fariseo, se sienten ofendidos. Pero tienen razón, la Biblia dice que se tienen que ofender. ¿Y por qué se tienen que ofender? Porque le están metiendo el dedo en la herida, en la llaga. Pero el doctor, Jesucristo, no le importa meterle el dedo en la llaga con tal y se le sane la herida. Y el sacerdote, que es fiel a la palabra de Dios, no importa que la gente se moleste. Jesucristo, no le importó que se molestara. Jesucristo le dijo la verdad y sabía que se estaban molestando. El sacerdote no puede dejar de meter el dedo en la herida, debe decir la verdad. ¿Que eso hiere? Sí. Entonces, del lado del sacerdote, la gente se tiene que ir herida, pero no engañada. La Biblia muestra que Jesucristo mandó a los fariseos heridos, ofendidos, pero no engañados. ¿Qué pasa con los católicos de ahora? Que no quieren ofender a nadie. No quieren que se hieran los hermanos separados. Ese cura es muy rústico, le dicen la verdad en la cara a los protestantes. Y Cristo, le decía la verdad en la cara. ¿Cuánta falta hace que los católicos veamos a Jesucristo y lo imitemos? Él es el camino a seguir, y pues si Él lo hizo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Me perdonan los hermanos separados, yo no puedo hacer otra cosa, yo tengo que seguir el ejemplo del maestro. Y los fariseos siguen el ejemplo de los fariseos. No puedo hacer más nada. Los católicos que no están de acuerdo, me perdonan. Pero yo no puedo obedecerle a los católicos que están enamorados de los evangélicos. No puedo. Ahora, ¿cuál es el problema que Jesucristo encontró en los fariseos? ¿Qué es lo que a ellos no les gustó, pero qué es lo que Jesús reclama? Jesús reclama que están pagando el diezmo, pero están fallando a algo. ¿A qué están fallando? Repítanlo otra vez de nuevo. ¿Cuarenta y dos? Cuarenta y dos. Pobre de ustedes, fariseos. Ustedes dan para el templo la décima parte de todo. Dan el diezmo. Pero que descuidan, vamos a ver. Sin olvidar la menta, la ruda y las otras hierbas. O sea, pagan el diezmo de todo. Pero que descuidan. Pero descuidan. ¿Qué es lo que descuidan? No me corran, niña, no me corran. Lupita, por favor, atención, Lupita, nos va a ayudar. ¿Qué es lo que descuidan? Pero descuidan la justicia y el amor. Dos cosas que descuidan. El amor a Dios. ¿Qué cosas descuidan? El amor a Dios. Ah, niña, ¿qué cosas descuidan? Lea, lea. Descuidan. La justicia. No dice, descuidan, descuidan. Lea, descuidan. Descuidan la justicia y el amor a Dios. Descuidan dos cosas. Una. La justicia. Y dos. El amor a Dios. ¿Han escuchado alguna vez qué significa justicia en un lenguaje popular? Dar al César lo que es. Del César y a Dios lo que es. Darle a cada quien lo que corresponde. ¿Qué es lo que le reclama Jesucristo a los fariseos? Ustedes dan el diezmo. Pero están olvidándose de la justicia. ¿Cuál es la justicia que Jesús reclama? ¿Cuál es la justicia? Están cometiendo una injusticia al pagar el diezmo. Al dar el diezmo están cometiendo una injusticia. Se están olvidando del amor también. ¿Quieren saber cuál es la injusticia? Que se comete al pagar el diezmo. Que lo cometen los fariseos. ¿Lo quieren ver? Vamos a buscarla con la Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría. En Deuteronomio. Capítulo Deuteronomio. De los primeros libros de la Biblia. Deuteronomio. Vamos a verlo en el capítulo 14, versículo 28. ¿Se acuerda que vamos a descubrir? ¿Cuál es la injusticia? Pero si están pagando el diezmo. Capítulo 14, versículo 28. Si están pagando el diezmo. No están cometiendo ninguna injusticia. Pero el Deuteronomio nos muestra. Cuando la persona comete la injusticia. Que es la que Jesús le reclama a estos hermanos. Y verán que es la misma injusticia que cometen los protestantes. ¿Por qué es injusticia? Están faltando al amor. ¿Por qué está faltando el amor? Oigan. ¿Al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos? ¿Cada cuánto era el diezmo? ¿Cada tres años? ¿Cada cuánto lo cobran los protestantes? Yo no sé por qué lo cobran. Pues cada vez que se reúnen, cobran el diezmo. Pero la Biblia dice que cada tres años cobran el diezmo. Bueno. A ver. El primer detalle. Pero ahí no está la injusticia. Vamos a ver dónde está la injusticia. Tus productos de aquel año y los guardarás en tus ciudades y vendrá el levita. Vamos a ver. ¿Para qué van a hacer el diezmo? ¿Para qué van a recoger el diezmo? ¿Para quién es el diezmo? A ver. ¿Lo harán a quién? Y vendrá el levita. El levita. ¿Por qué el diezmo era para el levita? Repítelo. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo. El levita. ¿Por qué debería recibir el diezmo? Porque él no tenía sueldo. Porque repartieron la heredad a los hijos de Israel. Para todos. Pero al levita no le dieron nada. Y Dios dijo. Yo me encargo del levita. El levita no se va a morir de hambre. El levita era la tribu sacerdotal. Los sacerdotes. No se van a morir de hambre porque el pueblo les va a dar comida. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Que el pueblo se preocupa de los sacerdotes. Bueno, eso está ahí. El levita debe recibir el diezmo. Siga. Y el extranjero. ¿Quién más vendrá a comer del diezmo? El extranjero. El huérfano. ¿Quién más viene a comer del diezmo? El huérfano. Y la viuda. ¿Quién más viene a comer del diezmo? La viuda. Que hubiere en tus poblaciones y comerán y serán saciados. ¿Y cuál es la tarea del diezmo? Saciarle el hambre al forastero, al levita, al huérfano, a la viuda y al sacerdote. ¿Y por qué Jesús le canta las verdades a los fariseos? ¿Por qué cometen injusticias? Las injusticias que cometen a los protestantes. Los protestantes dan el diezmo igual que los fariseos, pero vuelven a cometer la injusticia. ¿Cuál es la injusticia? ¿Se acuerda que la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde? ¿A quién le corresponde el diezmo? Al huérfano. Al forastero, a la viuda y al sacerdote. Si yo doy el diezmo y se lo doy a un julano pastor, y no se lo doy al huérfano, y no se lo doy a la viuda, al forastero, o sea, al necesitado, no estoy calmando el hambre para que queden saciados. ¿Qué fue lo último que leyó? Y comerán y serán saciados. ¿Cuál es la injusticia de los protestantes? Que dan el diezmo, pero no para saciar la necesidad, el hambre del pobre, del necesitado. ¿Para quién es el diezmo de ellos? Para el julano pastor. ¿Por qué es una injusticia? Porque mientras el julano pastor engorda sus bolsillos, sus bienes, su pertenencia, los pobres se mueren de hambre. ¿Han visto un, han visto ustedes un evangélico que le dé el diezmo al vecino que es pobre? ¿Han visto a un evangélico que reúna su diezmo para comprarle una medicina a un enfermo? ¿Han visto a un protestante que reúna su diezmo para ayudar a los forasteros que vienen de Venezuela y que o de otros países aquí y que no tienen? ¿Han visto reunir el diezmo para eso? ¿Están cometiendo injusticia? ¿Están faltando al amor? ¿Tuve hambre y me dieron de comer? ¿Tuve sed y me dieron de beber? ¿Están faltando al mandamiento de Dios? Si un protestante me oye con el corazón en la mano, se lo digo. ¿Quiere dar el diezmo? ¿No cometa injusticia? ¿Dale el diezmo para calmar el hambre? ¿Cómo es otra vez? ¿Y comerán y serán saciados? Para saciar el hambre del pobre, del necesitado. ¿No dice que el diezmo es? ¿Para que se compren aviones? ¿Para que se compren mansiones? ¿Para que se compren carros nuevos? ¿No? ¿Para qué es el diezmo? ¿Y comerán y serán saciados? ¿Para saciar el hambre de quién? ¿Puede más atrás? De la viuda. De la viuda. El extranjero. Del extranjero. El huérfano. El huérfano. Y el levita. Y el levita. Y el levita. Si el protestante da el diezmo y no lo da para saciar el hambre de estas personas necesitadas, están como los fariseos que pagan el diezmo, pero han olvidado la justicia. ¿Y cuál es la justicia? Que ese diezmo es para el pobre. Y están cometiendo una injusticia. Al pastor ladrón que está engordando su bolsillo y su bienes, le están dando cada día más y más y más. ¿Para qué? Para que lo disfrute con su familia. Y eso no estaría mal si ese dinero no fuera el dinero de los pobres, de los necesitados. Este es el problema que Jesús hoy reclama. Pero dice la Biblia que se pusieron bravos y le dijeron, Señor, al hablar así, ¿cómo es el 45? Un maestro de la ley tomó entonces la palabra y dijo, Maestro, al hablar así, nos ofendes también a nosotros. Es una ofensa. Decirle eso a los evangélicos es una ofensa. ¿Y por qué este cura se mete con los evangélicos? No me gusta que le hable a los evangélicos si es una ofensa. Pero la Biblia va mostrando que el diezmo es para los pobres. Y cuando se paga el diezmo, pero no se le da a los pobres, es una injusticia. Y es una falta de amor.